que tal usuarios bienvenidos una vez más a su canal rojito alex en esta ocasión yo les voy a enseñar cómo preparar el requesón de almendra que tengo aquí y les voy a explicar paso a paso cómo elaborar este requesón que se usará para los platillos y para las frutas es un requesón de almendra 100% natural que se usa para todo tipo de comida ya sea tacos en tortas en ensaladas pero al gusto de ustedes entonces vayamos a la receta que a continuación les voy a presentar para hacer el queso de almendras o el requesón vamos a requerir lo siguiente una taza de almendras dos cucharadas de maicena que tenemos acá dos cucharadas de cebolla en polvo dos cucharadas de ajo en polvo una cucharadita de sal gruesa o sal himalaya que tenemos acá en este caso voy a utilizar sal 3 cucharadas de levadura nutricional 3 cucharaditas de aceite de oliva 500 miligramos de agua lo tengo en este vaso ya medido 500 miligramos y vamos a necesitar un jugo de limón y vamos a seguir con los pasos para la elaboración del requesón o el queso de almendra vamos a pelar estas almendras pero la vamos a remojar en agua y dejarlas durante una hora y media para ya luego este pelarlas ya con eso ya vamos a utilizar para hacer nuestro queso de almendra ahora en la licuadora vamos a poner lo que son las almendras ya totalmente peladas vamos a poner dos cucharadas de cebolla de maicena vamos a poner dos cucharadas de cebolla en polvo dos cucharadas de ajo en polvo vamos acá una cucharadita de sal himalaya es una cucharadita que vamos a poner y vamos a poner tres cucharadas de levadura y vamos a poner tres cucharadas de aceite de oliva y vamos a poner tres cucharadas de aceite de oliva y vamos a poner tres cucharadas de cebolla y vamos a poner tres cucharadas de maicena por tres cucharadas de hierro y vamos a poner tres cucharadas de Choque de almendra un limón la podemos firmar aquí vamos a agregar los 500 mililitros de agua y ya con esto vamos a limpiarlo bueno aquí ya tenemos mezclado todos los ingredientes para hacer nuestro requesón de almendras ahora lo que vamos a poner es a fuego medio en esta cacerola ya sea en tenente o en otra que tengan vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva y vamos a vaciar lo que licuamos en esta cacerola lo vamos a poner aquí todo esto y lo vamos removiendo durante unos 10 es entre 10 y 12 minutos hasta que hagamos la cocción de de esta almendra y vamos moviendo vamos a seguir moviendo esta es nuestra mezcla miren como verán ya se está cociendo ven como está quedando ya están pasando unos 8 minutos está así le vamos a seguir removiendo ya ven que está cociéndose vamos a dejar unos 3 minutos más y una vez que pasen los 3 minutos ya lo retiramos del fuego y así va quedando nuestro queso de almendra bien como verán ya quedó nuestro queso o sea el requesón así es como nos quedan y así construyo con esta elaboración del requesón de almendra o el queso de almendra por mi parte sería todo por hoy espero que les haya gustado esta preparación del requesón de almendra no olviden suscribirse tengo las redes sociales y compártelo con tus amigos dale like si te gustó este video y nos vemos en el siguiente video hasta luego